¿Es posible aliviar el dolor de forma natural? Sí. ¿Lo puedes hacer en casa? Sí. ¿Cuándo aplicar calor y cuándo aplicar frío? A ver, si es un dolor muscular o es un dolor crónico tipo artrosis, sí, aplicamos calor. Pero si hay una inflamación o es una contusión, un golpe o algo agudo como una tendinitis o como un esguince, ahí se aplica frío, ¿vale? Un inciso, no es lo mismo, no sé si lo sabrás, la artrosis que la artritis. La artrosis es la degeneración propia del cartílago por la edad, ¿vale? En cambio, la artritis es una enfermedad autoinmune que va por brotes inflamatorios. Entonces, si es tu caso, en un brote inflamatorio no puedes poner calor porque lo que harías sería inflamar más la articulación. Aunque te duela, tienes que aplicar frío. Nos vemos en los siguientes bloques. ¡Hasta luego!